Hola amigos de Ice Frequency, ya estamos de vuelta Bienvenidos, esto es Ice Frequency ¿Alguna vez se han enamorado y por alguna razón no funcionó? Y después de tantas alegrías, de tantas risas compartidas, de los besos y los momentos que compartieron con esa persona, todo se desvanece Y con el tiempo, pareciera que esos recuerdos van tomando la textura de un sueño, que cada vez se hace más gris ¿Alguna vez han sentido eso? Pareciera que las emociones se petrifican Que todo se va desvaneciendo, incluso la energía, la energía de vivir, de volver a amar, de volver a sonreír Toma un tiempo recuperarse de tal sensación Pero hay personas, o al menos hay una En la historia Que no se pudo recuperar Y que literalmente se volvió piedra Esta leyenda es de China Y surge del bosque de piedra de Xilin Se cuenta que ahí nació Ashima Una mujer que representaba la feminidad y las virtudes de la mujer La cual se enamoró totalmente de un joven que no era de su misma clase social Ella era correspondida Pero su familia le impidió estar con él Fue tal su dolor Que sus emociones la petrificaron Creando El bosque de piedra de Xilin ¿Y ustedes han sentido esto? El estar lejos de alguien y el recordar esos momentos O el pensar ¿Por qué no funcionó? Tal vez para nosotros Ese periodo De Bloqueo emocional Dure un poco Y vaya pasando O lo podamos superar poco a poco Pero para muchas personas Esa expresión del corazón de piedra Dura mucho tiempo Algunas Ni siquiera Vuelven a elegir Arriesgarse por alguien más Cierran su corazón Cierran sus emociones Porque ya los dañaron una vez Porque ya sufrieron por amor Porque ya les dolió Y esa sensación de quedarte Petrificado Emocionalmente E incluso en el cuerpo El sentir esa tensión O ese hormigueo en las manos De no poder tocar O de no poder escribirle A esa persona Se vuelve Tan Profunda Y tan dolorosa Que A veces no podemos superarla Y muchas veces Esa persona Es la forma En que la vida nos dice Que No se puede tener todo En esta vida O tal vez sí Pero no era esa persona Esta Fue La pequeña leyenda De Ashima Y este Es un jueves romántico En el que Las emociones Siguen un poco Bloqueadas Yo espero Que todos ustedes Se encuentren bien Sin embargo No solo El amor Nos bloquea Ni nos petrifica Hay emociones Como las que Acabamos de vivir En la ciudad de México Muy fuertes Ocasionadas Por un cataclismo Y Por ahí dicen Que Este tipo de eventos Se generan Cuando la comunidad De un lugar Y la conciencia Colectiva Que emitimos Bloquea Tanto Las emociones Negativas Que la forma De liberarlas Es mediante Este tipo De eventos Sin embargo Los que estamos Bloqueados O tenemos Algún problema Que no hemos Resuelto En nosotros Y que Se refleja En la vida De pareja Y en la vida Amorosa Hay que recordar Que en algún Momento Tuvimos a alguien Con quien Disfrutamos Y agradecer Porque esa persona Nos permitió Estar en su vida Yo los dejo Con esta canción Que es de Bomba Estéreo Se llama Somos Dos Y otras Canciones No tan Bonitas Que hablan De lo que De lo que se siente De lo que vivimos En este periodo De olvidar a alguien De soltar De dejar ir Y abrirnos A un nuevo camino Abrirnos a nosotros mismos A nuevas experiencias Y no dejar Que estas emociones Nos petrifiquen Mi nombre es Eliana Maldonado Y esto fue Un jueves romántico De Ice Frequency